Jóvenes integrantes del grupo de danza folclórica Yolitzin de Torreón bailan en cruceros de la ciudad para reunir fondos. El dinero va a ser para comprar sus vestuarios. Jóvenes integrantes del grupo de danza Yolitzin de Torreón cada tarde se colocan en el crucero de la prolongación Mónaco y el Boulevard Constitución para alegrar a los automovilistas con bailes folclóricos a cambio de una moneda. Los jóvenes bailarines aseguran que lo recaudado es para comprar vestuario que tienen que utilizar en sus presentaciones y también en los concursos, el cual tiene un costo elevado de hasta los 30 mil pesos. Concurso en un concurso que se llama Del Norte a la Laguna, que va a ser en Gómez Palacio, igual representando de parte del grupo. Los chicos, además de recaudar fondos, se divierten, practican y también hacen pasar un rato agradable a los automovilistas. Para recaudar, para vestuario, nuestro vestuario, pues... ¿Y con gusto? Sí, porque pues la bisutería y todo eso también es... ¿Es parte? Sí, pues sí, o sea, como hay mucha gente que de nuestra edad no, como que no han visto... Pues sí, la danza folclórica, o sea, casi no la ven aquí en la laguna y pues sí, nos echan porras y todo, o sea, así nos apoyan mucho la gente. Las personas que deseen ayudar a recaudar más fondos a estos jóvenes bailarines pueden hacerlo comunicándose al número de teléfono celular 87 11 07 92 19. Con imágenes de Cristian Ortega, informó para Telediario Etna Juárez.